Después del día miércoles tenemos el Festival Ambiental. En este festival vamos a tener juegos ecológicos, vamos a tener murales ambientales, vamos a un circuito ambiental, exposición de libros, un rally del trompo de los alimentos, porque nosotros estamos promocionando la buena alimentación para nuestros niños y nuestras niñas, porque como se sabe, en estos momentos, en los años 90, y sobre todo hacia finales de los años 90, nosotros enfrentamos en el país problemas de desnutrición. En este momento nuestra población está más alimentada, pero también tenemos algunos problemas de obesidad. Entonces estamos actuando preventivamente, proactivamente con esto que es una tendencia, pudiera convertirse para nosotros en un problema. El día jueves tenemos un encuentro de saberes y el día viernes tenemos el Festival Deportivo Recreativo Estudiantil. ¿Por qué razón? Porque con la nueva ley del deporte, nosotros debemos impulsar a través del sistema escolar nacional, el sistema escolar bolivariano, debemos impulsar el sistema de deporte estudiantil. Los niños aquí van a ser, en vez de una hora de educación física, van a tener tres horas de educación física. Y además de eso se va a desarrollar en las escuelas un deporte.